Todas las voces están en 12noticias.tv. Buena información. Yo estoy dispuesto. En un momento lo había pensado, me hubiera gustado ser candidato a intendente de la ciudad. Porque una de las mayores preocupaciones que tengo es la decadencia que ha tomado Rosario y la velocidad con la que la ha tomado. Pero tenemos todo, como siempre digo, tenemos todo, todo para salir adelante porque tenemos un sector productivo muy pujante, tenemos una libertad de expresión porque hay una cantidad de medios impresionantes, tenemos universidades, tenemos lugares de tecnología, de biotecnología. O sea, Rosario, siempre me decía el ingeniero Macri que Rosario, si se conduce bien, va a ser la ciudad más importante de la Argentina. Bueno, realmente te queremos agradecer haber venido. Te vimos en los afiches, José Negro Núñez pusieron. No sé por qué será. No, pero fue una decisión tuya, del equipo, te dicen más Negro Núñez que José, ¿cómo es? Yo soy José Carlos Núñez tengo acá. Sí, soy José Carlos Núñez. En mi pueblo me conocen por José Carlos porque a mi mamá le gustaba poner nombre de telenovela. Ah, claro. Uno se llama Víctor Hugo, el otro Julio César, yo José Carlos, bueno, el otro Héctor Raúl no tiene mucho que ver y Javier Jesús el más chiquito. Peor sería Roberto Carlos. Bueno, pero bueno, ahí te daba un millón de amigos y con eso ganó cualquier elección. O sea, me olvidaste. No, y vos sabés que en mi vida, desde que vine a Rosario y todos mis amigos que son los amigos de hoy, porque los amigos del trabajo, de la facultad, y después cuando trabajé en Buenos Aires, todos me conocen por el Negro Núñez. A tal punto que unos amigos se lo encuentran en el aeropuerto de Miami a Mauricio Macri y se acercan y le dicen, Mauricio, ¿podemos hacer unas fotos? Sí, por supuesto. Dice, ¿sabés que nosotros somos de los pagos de José Carlos Núñez? Y lo mira Mauricio y le dice, ¿qué? El Negro Núñez. Ah, me hubiera dicho Negro Núñez, el Negro. O sea, a mí me conocen todo por el Negro Núñez. Entonces cuando decidieron hacer las fiches, me dicen, che, si le ponemos el Negro Núñez, bueno, después terminamos poniéndole José Negro Núñez, pero digo, sí, ponéle Negro Núñez. Ah, iba Negro Núñez a secas, digamos. A mí me suena cuando alguien me dice, ahí viene el negro o el negrito. Yo lo veo como algo afectivo, lo veo como cercano, como cariñoso. Entonces, ¿cómo me va a molestar? Al contrario, para mí es un... Es más, si me gritás José por la calle, no sé si me doy cuenta. Está muy bien. Y la última pregunta, preguntá la consigna del día. Lo último. Última pregunta, la consigna del día, del día de hoy, vos viste que están todos con los extraterrestres ahora. Viste que están todos ese tema, están todos investigando. ¿Cuál es la última pregunta? Bueno, la primera pregunta sería si crees en ese fenómeno. Y la segunda es, ¿qué persona crees que puede llegar a ser un extraterrestre? Ya, la verdad, no creo. Muy bien. Así que no te puedo contestar la segunda porque no me lo imagino. Pero si es lo que me imagino, está lleno de extraterrestres. Hay caras marciales. Hay alguno que se ve que le hicieron caso a Menem y está en la trastófera. Es así. Un cierre genial. El Negro Núñez con nosotros. Muchísimas gracias por venir. Te vas a venir seguramente antes de lo que es el 13 de agosto. Seguramente ahí junto a Patricia Bullrich. Le pido a todos tus oyentes, a todos tus seguidores, que confíen plenamente en Patricia Bullrich. Que nos acompañen con el voto. Nosotros vamos a dejar la vida por pacificar Rosario. Y vamos a hacer todo lo necesario para enderezar la parte económica. Uno lo vamos a hacer más rápido porque va la vida en juego. Y lo otro va a ser más lento por la complejidad del tema. Pero vamos a trabajar incansablemente. A mí me conocen, si preguntás, yo trabajo todos los días y si es necesario, los siete días a la semana, las 24 horas. Porque yo amo lo que hago. Estoy convencido que hay solución para los problemas que tenemos. Y tenemos que devolverle a los rosarinos y a los santafesinos la tranquilidad, la ciudad que nosotros disfrutamos cuando éramos chicos. Todas las voces están en 12noticias.tv Buena información.